Cuando a mí me preguntan, oye, ¿y qué tan difícil es vivir en Alemania? Yo digo, a ver, que si el alemán está difícil, sí. Que el clima tal vez no es el mejor, que la comida no es la mejor. Bueno, ¿y por qué no vives en México? Y yo decía, y yo digo, y sostengo. Ellos son Juan y Alex, una pareja mexicana española que nos cuentan su odisea durante su relación a distancia en la pandemia. En este episodio hablamos de relaciones a larga distancia, oportunidades laborales en Alemania y tips prácticos para viajar. Que los latinos en general somos más cariñosos en general. Cuando me llegó la propuesta de trabajo, que me van a pagar cuánto. Yo te dije, pide más. Me dijo, pide más. O sea, en comparación de México, bueno, yo veo muchas cosas buenas. Ocho meses encerrados o más, no sé. Su visa se canceló y entonces estuvimos ocho meses sin vernos. Decidimos casarnos en Dinamarca. ¿Qué pasó? Que Dinamarca no abrió fronteras en los tres meses que estuvo hoy aquí. En cuanto llegó, lo organizó ya México y ya ese año en julio nos casamos. Entonces dije, bueno, ahora es el momento de hacer la visa de reunificación familiar porque bla, bla, bla. Me dijeron, no, no, pues es tu mujer, que venga y ya. Y yo, no, pero así no es. Y dice, sí, sí, pregunta en el Lauslanda Beholder, pregunta y me dijeron. Bienvenido al podcast, Jota y Alex. Gracias. Bienvenidos. ¿Qué tal? Cuéntenme. Bueno, tú me decías ciudad de México. Sí, por supuesto. Chilanga de corazón. Y tú de una ciudad pequeña cerca de Madrid. Exacto. Una ciudad muy pequeña, muy bonita. Se llama Segovia. Me invito a todos a visitarla. Y bueno, ustedes son una pareja ya desde hace un par de años y me estaban comentando de cómo se conocieron. Y ya les dije, ok, vamos a esperarnos un poco también. Cómo se conocieron y bueno. Sí, cómo se conocieron. Ahora sí ya le pueden contar. Ahora sí ya le podemos. Este, bueno, yo estaba en México y descargué una aplicación que no era Tinder, sino una aplicación de viajes, justamente. Ajá. Era. World App. World App o algo así. Y entonces, pues, me encontré con Jota ahí. Me dio un match o algo así. Pero más bien la aplicación era para hacer conexiones alrededor del mundo. O sea, no era de ligue. Ok. Era más bien como, ah, ven a mi ciudad, yo voy a la tuya. O sea, como que era un poco más para crear comunidad viajera. Un poco como couchsurfing. Uf, no conozco. No, porque no te dormías en la casa de la otra persona. Ok. Sino que más bien solo era como para darle tips a alguien si quería visitar tu ciudad. O enseñársela también. Sí, sí. Ah, ok. Entonces, no íbamos con esa intención. No. Y pues, bueno. Y bueno, me decían que se conocieron antes de la pandemia. Después tenían el plan de conocerse durante la pandemia. Pero después se tuvo que cancelar todo porque, pues, ya no se podía viajar. Y yo pensaba que ya se habían conocido en persona antes de eso. Pero me dijeron que se habían conocido y habían estado en esta relación a larga distancia durante varios meses sin haberse visto en persona. Exacto. Esto empezó todo un año antes justo de la pandemia. En marzo del 2019 empezamos a hablar diario por WhatsApp. Luego empezamos a hacer videollamadas. Y luego ya en septiembre organizamos un viaje para conocernos en México. Yo viajé a México, a Cancún. Ella organizó todo. Wow. Confió, confió en mí. Ah, bueno. Eso es lo difícil. Sí, sí, sí. Porque ahí podrías haber regresado o no regresado. Exacto. Sino alguna parte de tu cuerpo como un riñón o cosas. Yo solo digo que me dejó en un taxi con dos personas ahí solo. En Cancún. Sí, porque suena bastante, bastante sospechoso. Un viaje a Cancún. Bueno, pero ya la habías visto por lo menos en videollamadas. Pero es que hay de todo. Eso hubiera sido más sospechoso, pero no. Bueno, al menos. Hay de todo hoy en día. Podría, sí, o sea, te veo. Pero da igual. Al final yo creo que, y aunque conozcas a la persona, o sea, como creo que nosotros viéndolo a distancia, yo ya digo, es que confiaste tú en mí y yo confié en ti porque al final yo vine también. Y bueno, mis amigos, mis círculos se volvían locos de, ¿cómo te vas a ir de viaje con una persona que no conoces? Y yo, bueno, es que el corazón me dice que es la correcta. Pero así fue. Sí, yo no sabía que todavía a estas alturas podría hacerse. Porque antes yo siento que cuando yo era adolescente la gente era más abierta y se arriesgaba un poquito más cuando estaba el messenger, ¿no? Que conocías a alguien o te metías a un chat. Sí. Y eso es hasta de los noventas, ¿no? Que te metías a un chat y empezabas así a conocer a alguien y ni la habías visto a la persona. Y se enamoraban, ¿no? Y después las conocías y te desenamorabas. Y te desenamorabas. Y de lo después, bueno, se volvió popular Tinder y todas estas apps que era como más gente de tu proximidad. Y pensé de que el arriesgar, bueno, el confiar en alguien que no has conocido en persona o que no está tan cerca de ti como para ver si no te van a secuestrar o algo. Claro, no, y aparte yo creo que la misión de México ante el mundo siempre es, no, qué peligro. Ay, no, te van a secuestrar, te van a robar, te van a, o sea, siempre es eso, o sea, bueno, y también qué bonita ciudad y qué buena comida. Pero siempre es el peligro. Entonces cuando ya el problema ya no era que si él venía, sino su círculo que pensaba de ir a México a conocer una completa extraña que había organizado aparte todo el viaje. Y yo no le había contado nada, ni dónde nos quedábamos, ni a dónde íbamos a ir. O sea, yo tenía billetes de ida y vuelta y ya. No, y también del otro lado, porque también tú, conociendo a un europeo, estando desde México, pues también puedes ordenar a que es falso. Falso, raro. Ajá. O sea, yo me aventé como borde en tobogán. Pero yo creo que hablábamos tanto todos los días que estábamos el uno esperando a que se despertara el otro y viceversa. Y haciendo videollamadas, nos contábamos tantas cosas que era como, o sea, hay que inventarse mucho, ¿no? Para que sea algo falso, yo creo. Bueno, el caso es que fuimos a piedras y... ¿Tiene que ser verdad o tienes que ser un psicópata de verdad para inventarte tan... una vida paralela? Una historia tan completa, sí, sí. Y estuvimos una semana juntos allí por Mérida y al final de la semana los dos fue como, pues ya valió madre. Ok, ya. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora, después de eso fue cuando tenían ya un plan de mudarse juntos y vino la pandemia. Claro, teníamos un plan de que ya iba a solicitar la visa de estudios para venir, que viera cómo era aquí, que viviéramos juntos. ¿Pero tú estabas en España? Yo estaba en Berlín. Ah, tú estabas en Berlín. Yo estaba en Berlín. Llevaba un año en Berlín. Ok, entonces iba a venir aquí a Berlín. Ajá. Y pues así, iba a hacer una visa de estudios para ahí conocernos. Y no sabíamos si viviríamos juntos o no, pero bueno, el caso es que queríamos estar seis meses, pues, para probar. Si realmente conectábamos del todo, no en unas vacaciones nada más. Y la primera visa se la cancelaron. Entonces yo decidí ir a México en marzo del 2019. Del 2020, perdón. Ok. Y me pilló la pandemia, el inicio de la pandemia me pilló en México. Ok. O sea, mi madre llamándome, ¿qué haces en México? Vente, que se está liando aquí, no sé qué. Y en México no había nada. Ah, sí, sí. Bueno, es que no tomaban ninguna precaución. No sé qué tan bueno también sea eso. Y viéndolos, yo creo, de tus familiares y todos desde España, decían, ¿cómo puede ser posible? La gente está loca. ¿Qué no está? Pero allí no había nada. Y aquí estaba todo cerrado ya. Y yo allí. Y ya llegué, pero de llegar y cerrar del todo, los aeropuertos y todo. Sí, de hecho, él se fue y ese lunes nos dijeron, agarren sus cosas en la oficina, agarren sus cosas y váyanse a su casa porque cuarentena y no sé qué. Y de ahí, ocho meses encerrados o más, no sé. Su visa se canceló y entonces tuvimos ocho meses sin vernos. O sea, solo pues hablando todos los días igualmente, buscando qué podíamos hacer hasta que Alemania como que abrió un poco y yo me fui a verla otra vez en noviembre. Y en ese periodo de tiempo decidimos que nos queríamos casar porque tarde o temprano, aunque ella venía con una visa, tarde o temprano iba a hacer o alargar visas o casarnos para poder estar juntos, que era lo que realmente queríamos. ¿Sabías que puedes deducir tantas cosas de impuestos en Alemania? Yo no lo sabía. Yo no sabía que podía reducir algunos seguros, tampoco la distancia que tengo de mi casa al trabajo o la computadora o parte de mi recibo telefónico. Todas esas cosas no las sabía. Sí, ya sé, todos tienen miedo al Steuereklärung, pero la verdad no tiene que ser así. Solo depende de las herramientas que utilizas. Por eso existe Wundertax. Wundertax es una plataforma que te permite hacer tu declaración de impuestos de forma fácil. Puedes obtener hasta 1,095 euros de regreso. Así que si quieres obtener tu devolución de impuestos y hacer tu Steuereklärung, visita al sponsor de este episodio, Wundertax. Y ahora sí, continuamos con el episodio. Pero ¿cómo fueron esos 8 meses sin verse y la única vez que se habían visto había sido en un viaje en Cancún? Bueno, nos vimos justo antes que estuviera en México. Una segunda vez, otra semana. ¿Cuánto tiempo fue? 10 días. Ah, ok. ¿No? 7 días, 7 días, 10 días. ¿Cómo fue eso de estar tanto tiempo separados? ¿Cómo mantuvieron la llama encendida? ¿Cómo? Bueno, pues, este, a ver, yo hablo mucho. Entonces eso también ayuda, ¿no? Porque al final como que yo tengo mucho que decir. Entonces como que yo me, también en la diferencia de horarios, pues tal vez yo me levantaba y le dije, ay, no, pues entonces me subí aquí y entonces ya me fui en el coche y le contaba todo mi día, pero así con lujo de detalles. O sea, yo soy de las personas que si veo una película, te cuento como si la vieras, ¿no? Entonces yo le decía, sí, porque entonces me subí aquí y entonces, pero bajé y yo creo que él se quedaba de, esta mujer, no se le acaban las palabras, ¿no? Y le dije, ¿tú qué tal tu día? Y él, bien. Me desperté y te llamé. Y ya, ¿no? Entonces yo creo que también hacíamos cosas juntos diferentes. Por ejemplo, en algún momento él me compró unos boletos para ver a los Caligaris en directo online. Entonces él se compró su boleto, bueno, los compró, pero él desde acá lo estaba viendo y yo desde México. Y haciendo videollamada a la vez. Ajá. Bueno, eso sí tuvo la pandemia, que facilitó mucho la interacción estando lejos. Porque podías asistir a eventos, este, remotamente, cosas de teatro, creo que conciertos. Stand-up. Está Javier, mucho de eso, entonces sí, es verdad. Y luego, bueno, dicen también en México, no sé cómo digan en España, que amor de lejos, amor de pendejos o felices los cuatro. Claro. Pero como estaban encerrados en la pandemia, no había nada que hacer. Claro, aparte yo creo que, pues como nuestra intención cuando nos conocimos no era ligar, al final nos empezamos a platicar mucho antes de enamorarnos. Y eso hizo que nos enamoráramos. Entonces, al final, pues sí, como cada quien desde su país confiaba y decía, bueno, pues si tú me dices que tú quieres estar conmigo, pues yo te creo. Y nos dábamos, obviamente, ánimos uno al otro. Hay días que uno está más animado, otro menos, lo veo un poco más complicado, no veo un fin. Pero pues la cosa es que la otra persona, si uno da un día 20, pues el otro da 80 y al revés. Entonces, hay que mantener un equilibrio entre los dos para que funcione. Si no, hubiera sido imposible. En este caso, el dio más, yo creo. Porque yo estaba muy desesperada así de que, pero es que, ¿cuándo? Y es que aparte son muchos trámites. O sea, todo esto de la visa era mucho trámite. Que ve a la embajada, que ahora que el título, que lo tienes que traducir y apostillar. Que ahora que no sé qué documento apostillado también. Entonces, como que a mí se me hacía un mundo de procesos burocráticos. Y entonces él me decía, alínea los chakras, respira y paso a paso. O sea, hoy nada más haz lo del título. Y ya, es un paso, ¿no? Y después haz esta otra cosa. Entonces, como que él era más como el de la mente fría. Yo era más de, ¿cuándo? ¿Cuándo? Porque además una vez que cerró todo por la pandemia, su pasaporte se quedó en la embajada. O sea, ya no podía salir de México para nada. Ya, ya, ya. Ese es un problema. Claro, porque realmente en México nunca cerró fronteras. O sea, se podía viajar. Sí, sí se podía viajar. Claro, pero ella no podía. Porque no tenía documentación. Oh, ese sí era un problema. Bueno, pero aquí no te dejaban entrar. No, no. Bueno, ya. Sí, o sea, ella podía salir de México, pero aquí en Alemania y España no te iban a recibir. No. Sí, qué difícil. Pero bueno, se casaron y pudiste venirte a vivir a Berlín. Bueno, es un poco más lento porque yo fui en noviembre, decidimos casarnos y le di su anillo y todo. Cuando conseguí escaparme, que voelé yo casi solo en el avión. Y después se creó una plataforma online que se llamaba Love is not tourism, o sea, el amor no es turismo, para toda la gente que estaba como nosotros. Y los países fueron aceptándolo poco a poco y Alemania lo aceptó en enero. Entonces, en cuanto aceptó, ella se compró un billete de avión para venirse en marzo. Y estuvo tres meses como turista. Tuvimos que hacer un folder lleno de documentación, como que éramos pareja. Es verdad, es verdad. Permitían que parejas vinieran aquí, aunque porque no era turismo. Exacto. Y no estábamos casados. Para casados sí que se podían, pero nosotros no estábamos casados. Ni pareja de hecho, ni nada así. Entonces tuvo que hacer todo un folder y vino. Estuvimos tres meses juntos. La historia es un poco divertida, pero igual es un poco larga. Y cuando llegó, puedes resumirla. Bueno, el resumen fue... Pero si a ella le gusta hablar, no sé si va a qué mejor que puede traducir, pero a ver. Es que el resumen fue que hicimos toda esta carpeta con mil evidencia. Él firmó unas cosas, yo firmé otras, cosas que posteas en Facebook. O sea, un montón de evidencia. Mi boleto de regreso, o sea, como diciendo, a ver, ¿no? Y llego a España y en España no me dejan pasar. Bueno, o sea, más bien como que primero no me dejaron pasar. Le dije, no, es que mira, solo es escala. O sea, y aparte le había preguntado y todo. No, 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 no se puede. Y yo como que no se puede. No, no se puede. Y yo había llegado como cinco de la mañana a España y el avión salía a las ocho. Total que, entre unas cosas y otras, le escribo a él como diez para las ocho. Sigo aquí en la policía de España, ya no voy a llegar. O sea, porque ya no llego al otro vuelo. Entonces ya me recibe una chica. A ver, ¿dónde vas? ¿Con quién vas? Bueno, pues voy a Berlín, no sé qué. Ok, ok. Pues sí puedes irte, ¿no? Y yo, ya no alcanzo el boleto. Ya no alcanzo el vuelo. No, no, no. Si corres, sí alcanzas. Y yo. Ah, qué mal. Pero es que el siguiente vuelo ya era el día siguiente porque casi no había vuelos. Ah, wow. Y aparte la PCR, la prueba ya no, porque solamente era de 24 horas, entonces ya no era válida. O sea, y yo, bueno. Y le digo, no, pero es que tengo que ir a la, yo estaba en la. 4S. 4S y tenía que ir a la. 4. 4. Y tú tienes que tomar un tren todavía dentro del mismo aeropuerto para que te lleve de terminal. Me dijo, no, 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 tú ve, corre, aquí bajas el elevador, te metes a este pasillo, después te subes, después tomas el tren, como si yo supiera de qué me está hablando. Y yo, bueno, total que no sé cómo, pero corrí así muchísimo. Y este, y ya cuando llegué a la puerta, yo creo que eran las 8 ya de la mañana, el avión sale a las 8. Había ahí un ángel de la guarda alemán, porque era un tipo que estaba discutiendo con la chica porque lo dejaran pasar. Y el chico, y el chico decía, pero es que no traigo prueba, pero yo vivo allá, o sea, yo soy alemán. Y no lo dejaron pasar. Yo fui la última que vi así mi boleto, cerraron las puertas, y a las 8.05 le mando mensaje, sí me subí. ¿Y el otro no lo dejaron entrar? No. Pobre chico. Tengo mis Birkenstock con calcetas, cómo no me creen que soy alemán. Exactamente, sí, sí, sí. Y claro, dije, si así es en España, mira, yo no quiero imaginarme en Alemania. Yo ya iba con los nervios así de, y llego a Alemania y yo, ah, bueno, este, aquí está mi carpeta de 20 centímetros. Vio la primera hoja, pasa. Y yo, no, 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 me revisas cada hoja que traigo aquí, porque me costó mi trabajo hacerla. Y bueno, me dejaron pasar así al momento. ¿Y en España no te dejaban entrar por el tema del COVID o simplemente por venir de México? No, no, porque España todavía no había aceptado esto del amor no turismo. Y aunque fuera conexión. Y ahora escala, realmente, o sea, no tenía que quedarse. Bueno, sí, aunque ahí están las cosas estas de que, bueno, ya estás entrando a la zona Schengen, entonces es tu primer país de entrada y cosas así, sí, entonces. Y entonces estuvo tres meses, en esos tres meses decidimos casarnos en Dinamarca. Ah, aplicaron Las Vegas de Europa. Yo lo tenía todo organizado ya con un tipo. ¿Qué pasó? Que Dinamarca no abrió fronteras en los tres meses que estuvo ella aquí. Entonces tampoco pudimos hacerlo. Ella se tuvo que volver y cuando llegó lo organizó ya en México y ya ese año en julio nos casamos. ¿En México? En México, en el 2021. Pero también otra vez visa y todo otra vez, tramitar. Pues no, porque, bueno, cuando nos casamos en México ya teníamos el acta de matrimonio y todo. Yo la fui a traducir y todo. Y entonces dije, bueno, ahora es el momento de hacer la visa de reunificación familiar porque bla, bla, bla. Y él se volvió aquí y estuvo platicando con personas. Sí, estuve con los amigos de Nicaragua y les comenté todo esto. Y me dijeron, no, no, pues es tu mujer, que venga y ya. Y yo, no, pero así no es. Y dice, sí, sí. Y dice, pregunta en el Ausländerbeholder, pero es así. Pregunté y me dijeron, sí, sí, no hay problema. Compró un billete y se vino. O sea, no tuviste que hacer visa de reunificación familiar. Nada. Ahí tuvimos suerte. Pero, ¿y eso por qué? ¿Porque eres español? Yo creo, sí, sí. Dicen, a España se encargará. No, realmente no, porque vivimos en Alemania. Pero al ser español y ser europeo, pues ella podía entrar. No, eso prefiero. Porque para Alemania, los alemanes sí necesitan visa de reunificación familiar. Ah, sí. Ah, ok. Pues en mi caso no. Y según vino, fuimos a Ausländerbeholder, solicitamos el permiso de residencia y se lo dieron. Por lo menos tuvimos suerte. Después de dos años complicados, ahí se nos dio bien. Mira. Claro, porque yo en el aeropuerto de España yo le estaba diciendo ya, mira ya, a la chingada. Ya no soporto más todo este trámite, todo el COVID, todo. Ya cuando estemos juntos, mira, ya será después del COVID y qué padre. Pero es que yo estaba muy molesta porque pensé que no iba a llegar. Y aparte como que nos tenían ahí en la sala, los policías, y yo le decía ya no puedo más. Y él respira. Y yo, está bien. Oye, bastante gente va a escribir en los comentarios. Eso no se puede, eso no es cierto. Seguro. Pero mira. Pero pasó. Seguro. Pues ahí está. Aquí estamos. Sí, o está aquí, o está aquí indocumentada, no se sabe. Un día la van a deportar. Mañana deportar. Que no se enteren los alemanes. Sí. Y bueno. Escúchame. Quiero tocar un poco el tema del desarrollo profesional. Tú estabas trabajando en México, me decías, como diseñadora gráfica. O bueno, ya tenías el puesto de art director. O directora de arte, se le llama. ¿Cómo fue ese proceso de venir acá, hacer vida nueva, conseguir trabajo, que te tomaran en serio tu experiencia? ¿Cómo fue todo ese proceso? Creo que fue un poco complicado, pero más por lo que estaba en mi mente, que por lo que realmente pasó. O sea, como que yo traía muchas inseguridades, pero más porque yo decía, yo nunca he trabajado 100% en inglés, por ejemplo. Yo nunca he trabajado, obviamente menos en alemán. Yo no tengo un buen nivel de alemán. O sea, entiendo bastante, pero al momento de hablarlo, pues sí me cuesta muchísimo trabajo. Entonces, como que aparte decía, ay no, México. Y yo mi nivel de diseño, porque bueno, he trabajado en diseño 14 años, pero como que decía, ay no, mi nivel de diseño seguramente está aquí abajo. Y el de los alemanes está aquí, ¿no? Entonces, yo quiero ser junior y aprender y todo, ¿no? Y entonces, cuando empecé a hacer entrevistas, pues sí me ponía nerviosa. O sea, sí decía, ay bueno. Pero al momento de que, la verdad es que tuve mucha suerte porque recibí muchas entrevistas. O sea, como que yo aplicaba y bueno, sí me llamaban. Y después tuve, al mismo tiempo, tres ofertas de trabajo. Entonces, para mí fue, ¿qué? ¿Yo? Ah, bueno. Y bueno, una de estas fue esta de directora de arte. Y me dijeron, bueno, al momento de aplicar, decía en la descripción que el alemán no era necesario. O sea, era un plus. Pero, pues que realmente todo es en inglés. Al final, bueno, sí entré y me di cuenta que todo estaba en mi mente. Porque al final, el nivel de diseño que tal vez yo traigo o toda la experiencia, porque aparte yo he trabajado con marcas internacionales. Y eso ayuda, obviamente, al momento de buscar trabajo, pues si están al nivel o más de lo que, bueno, lo que estoy viviendo ahora, ¿no? Digo, ay, yo sé hacer muchísimas cosas. Claro, en México, pues no sé si eso te da muchísima experiencia. Porque tú haces el retoque, tú haces el shooting, tú haces los materiales, tú haces el copy, tú haces. O sea, tu único puesto es muchos puestos. Y aquí te das cuenta que cada quien tiene su cosa que hacer. O sea, yo soy directora de arte, pero están las chicas de retoque, está el fotógrafo, está el que hace los videos, está, o sea, como que aquí está el que hace los textos. Entonces dices, ay, yo sé hacer un buen, un buen de cosas. Y eso, pues, al final se valora porque, bueno, como que ya traes ahí como otra pila. Y los alemanes están un poco lentos al ritmo que yo traía. Ya, ya, yo siempre pienso que a veces les falta ambición, es lo que yo digo. Están muy cómodos, es lo que están. Bueno, incluso, por ejemplo, mi jefe, cuando tuvimos alguna plática así de retroalimentación, si me dijo, no, no, es que eres muy rápida y haces todo súper bien y de buena calidad. O sea, como me decía, no te alemanices, o sea, como no te vuelvas alemana. Y yo, no, 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 nein, nein. Entonces, bueno, si él lo dice, que él es alemán. Sí. ¿Ahí donde trabajas es una agencia o es un startup? O es un startup. No, es una empresa de, es la empresa de fitness que lleva MacFit, John Reed, Goldsim. Es como. Hay una cosa, es diferente de trabajar para una compañía que solo se dedica a eso, a trabajar en una agencia. Sí, sí. Y él me decía, me decía, bueno, es que aquí es in-house y entonces como que todo está muy relajado. Y yo, yo he venido de agencia, entonces como que digo, sí. Deadline, deadline, fecha límite para todo. Sí. ¿Cómo se llaman estas? Las pruebas que tienen que hacer las compañías. Sí, los pitch. Los pitch, ajá. Sí, sí. Y a mí, bueno, tal vez al final yo vengo de ese mundo más de rush, de hay que entregar y hay que entregar lo mejor y así. Y aquí, bueno, al final es, ajá, sí. Tenemos día libre después. No, bueno. Demérito. Sí, sí. Demérito. Ahorita. Ahorita lo entregas. Entonces, sí, sí. Es diferente. ¿Y a ti qué te trajo a Alemania? Porque ella la trajo el amor, pero tú ya vivías aquí. Sí, el amor no me trajo. A mí me trajo una oferta de trabajo por internet. Yo era técnico de emergencias sanitarias. Bueno, o sea, tenía el título, pero no trabajaba como tal en España. Yo hacía eventos en España, conciertos y todas estas historias. Vi la oferta por internet y mi cabeza me pedía que tenía que salir de Segovia. Es una hacía muy pequeña y hay un dicho que es Segovia, agobia. Y es la verdad. O sea, es la verdad. Es así. Entonces, yo vi la oferta por internet y no lo dudo de nada. Vine a la entrevista a Berlín. Todo iba pagado por la Unión Europea. Y en la misma entrevista me dieron el contrato de trabajo. O sea, no despedía más. Y al mes me vine y empecé a trabajar como Tretung Saniteta aquí en Berlín. Y las condiciones eran mucho mejores, obviamente. Que es paramédico, ¿no? Que es paramédico, exacto. Sí, pero bueno, técnico de emergencias, como se dice en España. Ah, ok. Y en español, ¿Retung Saniteta? Ah, Renung Saniteta, ok. Sanitario de emergencias. Solo que, bueno, la empresa no es de emergencias, sino es de transporte de pacientes, ¿vale? Como pacientes que van a diálisis, que se les da en alta hospitalaria. Sí que hacemos alguna urgencia, pero no de riesgo vital. O sea, la vida no corre peligro. Ok. Aunque sí que ha habido un par de veces que sí que se ha fallecido algún paciente, pero bueno, porque hayan mayores y no... Ok. No por alguna, no sé, pelea en la calle y alguien desangrándose. Ahí no entramos nosotros. Ah, ok. ¿Y cómo son las condiciones en España, a diferencia de Alemania? Claro, por ejemplo, en España yo cuando terminé de estudiar me ofrecieron un trabajo donde había hecho mis prácticas y era para trabajar en emergencias precisamente. Solo que hacen contrato de dos años cobrando el 60%. ¿Y cuánto es el 100%? Unos 1.100 euros, 1.200 euros. Y estás dos años cobrando el 60% con la misma responsabilidad que una persona que lleva 20 años. O sea, 600, 700 euros con un trabajo de alta responsabilidad. De alta responsabilidad y con muchas responsabilidades, claro, que es ir a atender pacientes. Entonces, yo obviamente dije que no, yo eso no lo quería. Yo llevaba muchos años trabajando en otra cosa, pero yo ganaba más y eso a lo mejor para la gente que empiece en el mundo laboral o algo así. Bueno, a lo mejor. Ni siquiera está bien, pero bueno, considero que una persona que ya tiene su experiencia no va a aceptar esas condiciones. Y al llegar aquí, las condiciones eran, además que no eran emergencias, o sea, no es el mismo estrés, digamos. Y el salario era el doble, el doble del 100%. O sea, no, ni siquiera de 60. Ya, ya. Claro. O sea, yo fui a llegar aquí y dije, es la vez que menos estoy trabajando, porque yo he trabajado muchas horas con los eventos. Y es cuando más estoy ganando dinero. O sea, fue un salto muy grande al llegar a Alemania. Eso pasa mucho del sentirte de que no estás trabajando tanto y te pagan mejor. Claro. Se siente extraño. ¿Te pasó a ti también eso? Este sí. ¿De qué? Cuando me llegó la propuesta de trabajo, yo le dije a Jota, le dije, ¿que me van a pagar cuánto? Y me dijo, pues sí, sí. Y yo te dije, pide más. Me dijo, pide más. Y le dije, no, no, ¿cómo voy a pedir más? No, pide más, pide más. Y yo, pero es que me da vergüenza, claro, uno siendo mexicano, creo que trae ahí su historia. En México nunca negocias el sueldo casi, ¿no? No, es que da mucha pena. O sea, como que, pues no sé, te sientes mal. Y al final aquí, bueno, los europeos tienen otra mentalidad. Entonces me decía, pide más, porque si te está diciendo que su rango es de tal, tú le pediste tal, pide más. Y yo, bueno, lo voy a pedir, con todo el miedo, ¿no? Oye, ¿qué te parece si llegamos a la mitad? Y mi jefe, sí. Y yo, ¿qué me van a pagar? Es que soy millonaria. Ojalá. Y mira, solo dice 40 horas a las semanas. Exacto. Y aparte yo, no, voy a trabajar muchísimo. Y ya cuando ves realmente el trabajo que es, y que ellos respetan muchísimo las horas así de no, no, no. O sea, y si quieres irte antes, te vas antes, porque tal vez habrá días en los que te quedes un poco más, te recuperamos las horas y si llegas a ocho horas extras, te lo damos como día libre. Y no, o sea, y yo decía, en comparación de México, bueno, yo veo muchas cosas buenas. Los días de vacaciones, que yo digo, ¿veinticuantos? Cuando en México el primer año tienes seis días, bueno, tenías, ahora ya son doce. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ey! Pero yo decía 28 días de vacaciones y aparte, bueno, esto del salario y aparte, bueno, yo tengo gym gratis, aunque no lo usé todo este tiempo, pero no importa. Este, pero como que yo decía, bueno, y trabajando mis ocho horas, nunca me habían pagado tanto. Por algo que me gusta hacer, aparte, porque me gusta mucho mi trabajo. Claro. Entonces digo, estoy en el cielo. Sí. Bueno, dejando afuera lo del idioma del alemán, porque luego ya me estreso muchísimo, pero bueno, sí, sí. Pero sí, la verdad, en cuestión de esos cambios de la cultura laboral es muy diferente. Y hay mucha gente que cuando ya llevas mucho aquí se te olvida de cómo era antes. Sí, sí. Entonces ya es cuando uno empieza a decir, ah, quién sabe qué, aquí es así, pero acuérdate cómo es de dónde vienes. Y se ve esas mejoras, por ejemplo, cuatro días a la semana deberíamos trabajar. Ahora uno que está aquí, uno piensa, sí, cuatro días estaría muy bien, ¿por qué no? Pero es, bueno, hay países donde todavía trabajan seis. Sí, sí, siempre hay que valorar. O sea, siempre cuando, porque al final ni hay empresa perfecta, ni aquí, ni en México, ni en ningún lado. Todas las empresas tienen sus cosas. Entonces, cuando pasan esos momentos difíciles, es cuando digo, bueno, pero a ver, hay que valorar las cosas que no tenías en México, ¿no? Claro, claro, así es. Bueno, ahora no tienes tacos. Ay, bueno, no tengo tacos cerca, lamentablemente. Lamentablemente, ni mi comida corrida, ni nada, por 70 pesos, pero bueno, no me importa. Tengo la taquería al oso cerca, entonces. Ah, mira, bueno, eso ya es algo. Eso ya es algo. Lamentablemente. Está muy carísimo. Pero también los tacos en México ya están bien caros. Sí. Me acuerdo, cuando yo me fui de México, ya estaban en 10 pesos cada taco. Y ahora están en 28, digo. Bueno, pero son tacos muy particulares. O sea, sí. Nosotros hemos llegado a comer tacos 5 por 35. Yo los he comido. Él los ha comido y no se ha enfermado. Y no se ha enfermado. En la alameda, ¿no? Sí, en la alameda. En la alameda. Nada mal, nada mal. Bueno. A pesar de que son hispanohablantes ambos, me imagino que hay muchas diferencias entre una mexicana y un español. Yo nunca me he puesto a pensar cuáles son las diferencias culturales, además del acento. Pero, ¿qué fue lo que más chocó entre ustedes? No voy a pedir perdón por la conquista. Ahí hay un oro que nos debes. No sé, sí. Necesito un dinerito que me debes, ¿verdad? Bueno, pues, creo que al principio, pues sí se nos hacía, bueno, todavía, yo creo que es muy gracioso que hay palabras que yo digo que él no entiende. O dichos. Y al revés. Y al revés. O sea, que le digo, ¿pero qué estás diciendo? Entonces, como, eso como al principio. Y después, pues como, por ejemplo, tengo un ejemplo muy claro que ahora se me viene a la cabeza. Que yo estando en México, yo le decía, ah, sí, tengo una fiesta hasta las nueve. Y ya, y ya, ¿no? O sea, y él me decía, ah, ok. Tal vez hablábamos a las cuatro de la tarde. Y entonces a las nueve de la noche, de mi noche, él me escribía. Y me decía, este, ah, bueno, ¿y qué tal la fiesta? Y yo, no, no, no. Es que la fiesta es hasta las nueve. Y me dijo, por eso. O sea, acabas de regresar. Porque la fiesta ya terminó a las nueve. Acabas de regresar. Y yo, no, no, no. Que a las nueve. Se ve como nosotros tres entendimos lo otro. Sí, ajá. Sí. O sea, yo también entendí que empezaba, era hasta las nueve. O sea, que a las nueve terminaba. Terminaba. Y yo le decía, no, no. Es que te dije que hasta las nueve. Y yo, bueno. Pero me acaba de pasar igual hace poco tiempo. Y le digo, es que sí, realmente. Cuando yo digo esto, no me entiendes, claro. Yo digo, hasta las nueve. Pues es que hasta que llegue ese momento, voy a ir. Pero bueno. Pero es que te falta una palabra. Hasta las nueve empieza. O tengo, no. O tengo una fiesta a las nueve. Ya. Pero para ella no. Pero a mí me pasa mucho en inglés. A mí me pasa mucho en inglés cuando es until o till o algo así. Se me confunde porque, no sé si es, ok, si digo until o from. O como es que digo, a que empieza y a veces lo digo mal y se confunde la gente también. Sí, sí. Pero en inglés sí me pasa ese problema. Incluso hablando en español, luego hay veces que, y luego los españoles, pues como que a veces hablan muy rápido. Y J habla el doble de rápido. Y luego yo es de, ¿eh? Yo sí, sí, claro. Yo me estoy frenando hoy. Pero en cuestión de, por ejemplo, en las relaciones. Por ejemplo, yo creo que los latinos en general somos más expresivos. Perdón. No te pongas nerviosos, esposo. Y nosotros somos más expresivos y pues más cariñosos, en general me refiero. Y creo que los europeos son un poco más fríos. O sea, no creo que lo hagan a propósito. Pues así es su cultura. Pero incluso con la misma familia, como que son más duros, ¿no? O sea, yo lo noto con su familia, que luego son como más, ay, a ver, no sé qué, no sé qué. Y en México es de que, ay, a ver, mi vida, mi cielo, toma esto. O en la manera en la que te sirven a veces la comida en los restaurantes, en México es de que, ah, tome su tacita, ¿no? Así. Y aquí es como, toma. Y yo, ay, no me dijo, bueno, buenos días o algo. Bueno, sí, es cierto, es cierto. Ay, en México, en los restaurantes hasta ahora que voy me siento muy raro porque se le ofrece algo a este señor, algo más que quiera pedir. Y yo es como que no soy el rey ni nada. No es algo normal. Sí, sí, sí. Y entonces, en cuestión de, él, pues, es un poco frío y yo, la verdad, soy más expresiva. O sea, soy más de, ay, no, 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 ven, abrázame. Y él, sí, o sea, él se ha acoplado, yo creo que un poco más a como yo soy, porque al final, pues, él es como. Y eso que es de España. Imagínate cómo será para los que están con alemanes o holandeses. ¿Cómo será? Sí, sí, sí. Y yo, yo creo que yo me considero en general un poco, pues, sí, yo no, yo no soy ni posesiva ni celosa ni, o sea, no, pero aún así yo siento que a veces, pues, sí, es un poco frío. Pero ahora me imagino para mis amigas que son regulares, ¿no? O sea, que son como muy celosas o muy posesivas o muy de, no, no, usted conmigo, ¿no? Digo, no, no, no. Yo creo que ellas con un europeo. Sale corriendo. Sí, sí, dices, muchas gracias. Gracias, no. ¿Y para ti? ¿Qué ha sido diferente? Uf, hombre, sí que es verdad que, pues, como dice ella, ella es más cercana y la forma de hablar es más relajada, más cariñosa, que otras de las mejores relaciones que he tenido, ¿no? Que eran más de marcaña. Pero yo creo que nos hemos acoplado muy bien el uno al otro. Entonces, a lo mejor lo que le falta al uno lo tiene el otro y viceversa. Entonces, ya, pero fíjate, en uno de los, de esos youtubers gringos, ¿no? Que, de esos que se enamoran de Latinoamérica y se van para allá y que hacen videos, uno de ellos decía eso también de que, que le encantaban las mexicanas porque igual comparaba con Estados Unidos, con, con, con las, la típica americana, decía, es que son muy diferentes las mexicanas. Ellas son cariñosas, te abrazan o a veces cocinan tu platillo favorito y hacen todo ese tipo de cosas y la, y la gringa no hace eso. Sí, es que yo creo que ya lo traemos, no sé, porque tampoco es que lo hagas con el afán ni de caer bien, ni de, ay, si yo soy acá la mujer más cariño, no, simplemente pues así te nace y así te enseñaron, o sea, como ser muy amable, como no decir las cosas tan golpeado, o sea, yo me acuerdo perfecto que, que si en mi casa me decían Alex, y yo decía, ¿qué? Me decía, no, no, no se dice que, se dice Mandel. Ah, bueno, disculpe usted, conquistadora. Pero sí que al final, dices, es algo que, que traes ya en el ADN, o sea, no es con intención. Sí, y desde el primer momento siempre hemos dicho que no queríamos cambiar el uno al otro, que teníamos que ser como éramos y no ser una fachada con el otro, o sea, realmente tenemos que ser la persona que somos para que funcionara bien y más a distancia. Sí, sí, así fue. Y entonces, o sea, todas las parejas, por ejemplo, que yo he conocido que son mexicana con alguna otra cultura, dicen lo mismo, dicen es que las mexicanas son como súper, y mexicanos, ¿no? También la parte del hombre es que los hombres hay, aquí en Europa son los mexicanos así súper asediados, ¿no? Porque claro, pues son latinos, nos traen como, pues esta alegría que tal vez tú ves aquí a los alemanes con una cara de este tamaño todo el tiempo y dices, no todos, y me lo han dicho, necesitamos como tiempo para entrar en confianza, pero creo que un mexicano desde el inicio es como, compadre. Sí, no, o sea, no me imagino a un alemán jamás trayéndote serenata, con un ramo de flores, es una camparta, un letrero con tus amigos, que diga lo mucho que la ama y así. No, es cultural. ¿De qué te ríes? ¿Te acordaste de algo? Sí, me estaba tratando de acordar todas las veces que mis amigos me hicieron. Y lo agradecido que estoy que nunca tuve que hacer eso. Por eso yo creo que me adapté bien aquí, porque yo no soy nada, nada así, nada así. Yo creo que es lo que, yo creo que sí, lo que muchas dicen, ah, es que te tratan bien y te sacan a pasear y saben bailar y, bueno, yo todo eso no lo sé hacer, así que. No me gusta lo que hacer. Yo tampoco sé, tampoco sé. Pero le he traído cervezas. Y bueno, les encanta viajar a ustedes, ¿no? Sí. Tienen su canal de YouTube en el que, órale viajero. Órale viajero, suscríbanse. Donde relatan un poco ahí de los viajes, de las cosas que están descubriendo y, bueno, ¿qué más encuentran ahí? Cuéntame. Bueno, el proyecto ha empezado este año. O sea, a nosotros nos gusta viajar. Hemos viajado, pues, los tres años que llevo aquí nos hemos movido bastante. Y este año decidimos hacer este proyecto, a ver qué tal nos íbamos, sobre todo para mostrar a la gente lo que podíamos ver nosotros y, a lo mejor, otros no tienen esa suerte de ver, digamos. No tienen esa facilidad o, bueno, los medios. Y, entonces, mostramos un poco las ciudades, las culturas, contamos un poco sobre lo que vemos, improvisamos también bastante. Sí, sí, al ser como un poco nuevos en este mundo de, ¿qué tal que hacemos esta idea? Es un poco improvisar así, bueno, ¿y aquí qué digo? ¿y aquí qué hago? Bueno, y, entonces, hemos aprendido sobre la marcha. Porque, además, nosotros ni tenemos redes sociales personales. O sea, no las hemos tenido en ningún momento. O sea, hace años sí, pero, desde que nos conocemos, no tenemos un Instagram privado. O, ella sí tiene Facebook, pero yo no. Que casi no uso por sí. Y este año dijimos, bueno, pues, vamos a entrar. Pues, vamos a ver qué es este monstruo de las redes sociales. Y, este, bueno, vamos a, también, un poco fue el darle tips a la gente que tal vez dice, ah, yo quiero ir a este lugar, pero no sé ni por dónde empezar. O sea, a mí me pasó. O sea, que yo decía, bueno, quiero ir aquí. ¿Y cómo empiezo? ¿Y qué compro? ¿Y cómo que la moneda no es la misma si es Europa? ¿O cómo que el enchufe? Que eso nos ha pasado muchísimo. ¿Cómo que el enchufe no es el mismo? Y, entonces, como que, también, un afán de querer ayudar a la gente que quiere viajar, que lo vean fácil. Sí. Sí, porque lo primero que haces cuando llegas son lugares. ¿Qué hacer en? Claro. Lugares para visitar en. Sí. Y, bueno, para viajar mucho hay que saber hacer un presupuesto y hay que saber hacerlo rendir. ¿Qué consejo le das a la gente de cómo pueden hacer que se, cómo viajar con bajo presupuesto? Duerman debajo de un puente. En un parque, eso ya lo hicimos y no nos fue tan bien. Ya lo hicimos en París. En París. Es que en París. Sí. ¿En dónde se? Ah, bueno, nos fue bien. O sea, solo me robaron mis lentes de sol. Ajá, y a mí una mochila que tenía unas cosillas, pero, o sea. Nada importante. Nada importante. Nos ahorramos en aquel entonces, lo más barato era 25 euros. 25 euros. En aquel entonces. Y dormimos dos veces. Porque la primera noche llegamos y no había nada. Nada. O sea, nada. Y nosotros pensamos. O sea, llegamos en la noche como tipo 10, 11, ¿no? No, más tarde. Más tarde. Sí. Dijo, dormimos en la estación. Y cierran la estación. Ándale. Y la abren a las 4 de la mañana. Y pues ya. Y yo me fui así a buscar un hostal, hotel, lo que sea. Dije, no, no podemos. Porque él estaba así. Él dijo, no, pues déjame ver. Porque uno de sus amigos se estaba quedando en París. Déjame ver qué tan lejos está. Voy a caminar. A ver si... Medir distancias. Y buscar un cibercafé. Porque era en época de cibercafés en aquel entonces. Ajá. Si no teníamos celular con 3G ni nada de eso. Y yo me quedé con las mochilas. Mientras. Él se fue a buscar el lugar. Y por instinto encontré un cibercafé. Como que algo me decía. Está por acá. Por acá. Y tal. Ah, sí, había un cibercafé. Y ya regresó. Y venga, ¿y qué? Cierran. ¿Y ahora qué hacemos? Ah, tú estabas en la parada de autobuses con todas las maletas. Y yo, ¿qué haces acá? ¿Por qué no estás allá? Que no me sacaron. Ay, no. ¿Qué hacemos? Y nos tomamos turnos para dormir aquí en la estación. Y yo decía, no, voy a ir a buscar algo donde dormir. Y entonces me fui preguntando a hoteles o lo que sea. A ver dónde podía haber una habitación. Nada. Y después vi que en el parque había gente durmiendo. Y hasta con casa de campañas. Y dije, venga. Y me acuerdo que viste que alguien se metió. Ajá, ajá. Dije, ¿por qué lo cierran los parques en el país? Claro, claro, claro. Sí, sí. Y le dije, podemos dormir en el parque. Y ya, lo hicimos. Fuimos, aventamos las mochilas por arriba de la reja. Claro. Este, nos metimos por donde la gente se estaba metiendo. Y ya buscamos un lugar cómodo para poder dormir. No llovió nada. El clima estaba agradable. Era verano. Entonces no pasamos frío. Este, ya despertamos y así como estamos en París. Estamos en París. Ajá. Y se ahorraron la noche. Sí, al día siguiente nos quedamos en un hostal. Pero después pensamos, pero en realidad no fue tan mal. No estuvo tan mal. No estuvo mejor el parque. Sí, sí. O sea, 21 años. Bueno, él tenía como 23. Yo tenía 23. Y a esa época dices, 25 euros. Claro. Y era el 2009. O sea, era hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Y ya decimos, no se veía tan mal ese parque. Aparte tienes una experiencia nueva. Sí, sí. ¿Quién puede decir que ha dormido en el parque en París? No, no lo había. Exacto. ¿Sí? Yo creo que es top. Sí. Claro. Entonces, bueno, nosotros, bueno, digamos que yo soy el que más exprime el dinero. Ah, ok. Entonces, yo utilizo siempre Skyscanner, ahí poniendo siempre en modo privado y buscando cuál es lo más económico. Hay otro que se llama Hopper. Exactamente lo mismo. No lo conozco. Es bueno. Skyscanner y Google Flags también. Ah, también. Y ahora te devuelven el dinero si encuentran algo más barato. Ajá. Sí. Y con... Te dan una garantía de... Ahora, por ejemplo, con Booking también. Hay una extensión en Chrome que te... El alojamiento que decidas te dice si la página web original tiene la oferta más barata. O otra página. Está muy bien. No sé cómo se llama ahora mismo, pero bueno, lo puedo dejar. Entonces, yo sé que exprime un poco más. Ella es la que se vuelve loca. Él tiene un dicho de, es que el dinero está en el aire. Y yo digo, bueno, pero podemos quedarnos en este hotel muy precioso que cuesta, que es el más caro. Tal vez en la noche. Yo le pongo un límite. El más caro del límite que le pongo, claro. Porque le digo, lo que no vamos a pagar por dos noches es lo que pagamos aquí de Aquilero. Bueno, pero es que creo que no te das cuenta. Al momento de estar buscando, obviamente te emocionas y dices, o sea, ¿cómo no me voy a gastar este dinero si voy a ir a Islandia? ¿Y cómo no me voy a quedar en esta cabañita preciosa que parece de Navidad aquí en medio de la nada en una montaña? Y ya después el esposo de Jota dice, sí, pero date cuenta que tal vez por estas noches, que son cuatro, es lo que pagamos de mes del alquiler en Berlín. Y es cuando digo, bueno, si es tocado, ¿verdad? Sí, 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 es tocado, ¿verdad? Pero como es que dicen Girls Math, que de repente hay un trend en las redes sociales también que dicen, por ejemplo, que de repente dice una chica, mira este, le dice a su novio, mira, me compré estos zapatos, me costaron solo 200 euros. Y 200 euros, sí, pero costaban 400 y estaban ahora en 200. Entonces, en realidad, me ahorré 200 euros. Y él así como que, ¿eh? Pues es que a mí no me pasa con la ropa, pero sí me pasa luego en los viajes. Porque aparte, mi sueño, por ejemplo, era ir a Islandia. Y entonces, cuando pudimos hacer ese viaje, para mí era de, a ver, ¿cuándo voy a poder ir a Islandia? Otra vez en mi vida, ¿no? Porque como que era, para mí, desde México, Islandia era como, no, 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 impensable. O sea, está súper lejos, es súper caro. Y en cambio está dos horas y media. Y aquí está muy cerca, vamos a ir otra vez. Pero yo decía, a ver, también la experiencia de decir, bueno, me puedo dar un gusto y decir, me voy a gastar este dinero en esta noche de este hotel que está precioso. O sea, también se vale. ¿Por qué? Porque no sabes si vas a volver a ir. Tal vez necesitas... Te mueres mañana. Exacto. ¿Qué tal que ha pasado? Claro. Entonces, lo que solemos hacer es, yo le doy, le suelo decir, a ver, ponemos este abanico. Ella intenta recortar lo máximo posible. Y luego hace dos o tres noches que sean, pues, para ganar lo que has recortado antes. Digo, mira, tres días podemos dormir debajo de un puente y un día en un hotel así padrísimo. O si es un Airbnb, pero con una vista así súper guau. Dices, sí, pero mira, tiene una cocina así súper bonita. Entonces, podemos cocinar ahí. Y imagínate, todo lo que nos vamos a ahorrar en comida, lo podemos poner en dulzarle el oído. Que mis elecciones luego de estos lugares, porque yo regularmente elijo sin decirle, ¿no? O sea, es sorpresa. Ah. Entonces, le digo, no, es que este sitio te va a encantar. Y entonces, le encantan. Y luego llegamos y cuando estamos llegando, ni se acuerda de cuál es. Ah, sí. Ya, hasta yo misma me sorprendo de mis elecciones. Digo, es que mira, es el paraíso. Bueno, en Tailandia nos pasó que estuvimos como en una, en un glamping en Koyanoi. Glamping. ¿Qué? Ya. Ya lo escuché. Yo hago glamping. Sí, o sea, glamping no hago. Glamping, sí. No, es que es una nueva palabra. No lo digo por que sea algo malo, sino que ahora, como estas nuevas palabras llegan. Sí, sí. Ajá. Un nuevo término que tengo que aprender ahora, glamping. Con glamour, con meñique. Sí, ya. Y entonces, este, o sea, la verdad es que estaba a la orilla del mar. Realmente no era caro, es en Tailandia, no era caro. Y yo dije, a ver, un par de noches nos quedamos ahí, o creo que nos quedamos tres. Tres noches. Tres noches. Pues es que está a la orilla del mar. Es casi una isla virgen. O sea, y claro, llegamos y fue el paraíso. Sí. Buena elección. Y casi solos en el hotel. Se gustó. Bueno, ¿cuál es el error más común que creen que la gente comete a la hora de viajar? Yo creo que nosotros, aunque improvisamos mucho, al final como que aprovechamos mucho el tiempo. Y yo creo que te puedes volver loco, por ejemplo, en Tailandia, que es un país tan grande, ¿no? Al final quieres ver todo. Y dices, no, 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 quiero ir aquí. Y tal vez me voy corriendo acá. Y tal vez me voy corriendo. Al final no lo disfrutas. O sea, porque es un pisa y corre, diríamos, en México. Entonces. Como los tours europeos, ¿no? Sí. O sea, siete ciudades en nueve días. Ajá. Así no se ve nada. Claro. Es imposible. Sí, concuerdo contigo. Entonces, yo creo que el error es querer abarcar mucho y tener poco tiempo, ¿no? Porque al final no se trata de que, ah, ya me tomé aquí la foto en la Torre Eiffel. Ahora corre y vete aquí a tomar la foto. Es disfrutar el momento. Ver en dónde estás. O sea, como vivir el presente y disfrutar realmente que estás ahí. Porque si no, se vuelve solo un estrés de corre para acá, corre para allá. Y al final llegas a tu casa. Sí, con 20.000 fotos, si tú quieres. Porque creo que también ahora en esta actualidad todo el mundo se quiere tomar fotos. Y no una. No la del recuerdo, sino 50.000 fotos en el mismo lugar. Creo que también eso... Eso también es un error, sí. Es un error. De ver filas de gente, ¿no? Para hacerse 20 fotos en un sitio que ya no es único. Porque ya está todo el mundo ahí esperándote. Claro. Además, lo que está haciendo también es, joder, tienes mucha gente detrás. O sea, haz una foto y vete. No estés posando como si fuera para una entrevista, ¿no? Es que... Entonces yo creo que eso está... Sí, y aparte, luego hay... Te tomas tantas fotos que luego ni las ves. Es que ¿cuándo vas a volver a ver 10.000 fotos que te tomaste si no disfrutaste el momento estando ahí? Entonces creo que sí. Sí. ¿Ustedes también imprimen sus fotos? Solo una para nuestro mapa. Tenemos un mapa con los pines de donde hemos estado y ponemos una foto del viaje. Una por país. Una por país. Yo estoy en de... Hay que normalizar otra vez imprimir las fotos. Sí, es que... Normalicen otra vez imprimir fotos. Nosotros las imprimimos así pequeñitas como en formato Polaroid. Así como con el marco blanco. Entonces... Ay, sí, sí. Porque, bueno, es un momento que disfrutas. Porque a la madre le gusta hacerlo. No, así es que se ve bonito. O sea, si se hace como... Ok, esta foto me gustó. Hay un amigo, un colega, un colega del trabajo. Él lo que hace es... Se hace un álbum de... O sea, las imprime y hace un álbum de fotos y está... Te cuenta qué pasó. Como el de... Como el de la película Up. Como la del película Up. La película Up. Ah, sí, sí, sí. Que tiene en su diario de viaje. Sí. Y que ponen fotos y... Sí, yo creo que eso es una buena idea. Sí. Y debería hacerlo más porque quizás eso sí lo agarras de tu librero y lo ves a los años, ¿no? Sí. Y te acuerdas de cosas. Sí, porque aparte muchos recuerdos, bueno, se vuelven un poco borrosos y tal vez... Alguna vez lo platicamos de... Le digo, es que hay que... Hay que escribir... Sí. En el momento que nos dio muchísima risa esto, porque tal vez en 20 años no nos acordamos y entonces hay que poner en papelitos o en papelitos. Ah, pues, este... La esposa se cayó. Azotó como res. Ah, pues lo pones ahí, ¿no? Ah, este... El esposo... Entonces, como creo que esos pequeños recuerdos de los viajes, pues, volver a recordarlos está... Está gracioso. Sí. Sí, sí, es verdad. Más que las 20.000 fotos, la verdad. Yo me acuerdo que hace como unos días me recordó Facebook que viajé hace 12 años a Corea. Del sur. Y dije, ah, sí, es cierto. Yo estaba ahí y estaba perdido en tal lado y me aventé de tal lado y así. Y dije, ya muchas cosas se me empezaban a olvidar. En esta tirolesa también. Ajá, en una tirolesa que según es la más alta de Corea del sur. Y este... Entonces dije, ah, mira, qué interesante. O sea, bueno, hasta a mí mismo me sorprendió. Dije, ya fui. Ya fui. Se me empezaron a olvidar esos detalles. Entonces, es un buen consejo tener como un diario de viaje y apuntar ciertas cosas y tener... Para después recordarlas. Sí, sí. Y precisamente cuando empezamos este proyecto, uno de nuestros miedos era estar demasiado tiempo con la cámara y no disfrutar del lugar. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo es que lo hacen ese balance entre... Pues tenemos que grabar algo y al mismo tiempo tenemos que disfrutar el estar aquí. Claro, entonces, como decimos, improvisamos bastante y la verdad es que no nos volvemos así locos. En plan, ¿está perfecto o no? O sea, lo hemos hecho como hemos podido. A lo mejor lo intentamos dos o tres veces. A veces que sale la primera, a veces que sale la tercera, pero no estamos media hora en un lugar para hacer una toma. Entonces, realmente no invertimos demasiado tiempo. Inviertimos más tiempo editando que grabando. Ya. Claro. Lo que está bien, porque editar lo puedes hacer ya una vez que regresas. Sí, sí, bueno, editar en casa estoy más tiempo que realmente el tiempo en sí de grabación o de preparación para la grabación. Y ahí más bien quieres disfrutar el momento. Sí, aparte creo que nuestros videos han migrado un poco porque al principio como que decíamos, no, hay que decir todo lo de este templo, ¿no? El templo se construyó en 1800 y ya después dijimos, bueno, a ver, también son cosas que la gente podría buscar en Google y tal vez hay que hacer el video más orgánico. Más como nosotros somos, porque al final, a ver, nosotros no somos expertos y hemos aprendido sobre la marcha, pero creo que cuando hemos estado más naturales y hemos sido más nosotros y que se nos ocurre cualquier tontería y así, sale mejor que si estás como con un script de hay que decir esto y esto. Por ejemplo, a Tailandia, que fue nuestro primer viaje del proyecto y íbamos con unos documentos en Google, en Drive, con información de templos, tal, no sé qué. Y ya de últimas, lo que hacemos, como siempre, lo primero que hacemos al llegar a un lugar es un free tour. Utilizamos los datos del free tour para hacer el video. Ah, ya, es buena idea. Si tenemos alguna duda lo buscamos, pero solemos usar los datos del free tour. O si queremos ir a algún lugar en específico, también decimos, bueno, el free tour, muy bien, pero este lugar creo que está súper interesante. Podríamos investigar más sobre él. Y aparte, creo que si te gusta a ti personalmente, o sea, por ejemplo, a mí que me gustan tal vez los museos o las cosas, galería de arte o así, pues me interesa más que tal vez si voy a museo del coche, a mí. Pero tal vez a él que le gustan más los coches, pues creo que se le da más o se le da mejor hablar de eso porque le gusta. Sí, sí. Una ronda de preguntas flash. Y tienen que responder los dos al mismo tiempo para ver qué tan parecidos o qué tan diferentes son. ¿Eres bueno para leer rápido o no? Pues a ver, rápido. ¿O no estás? O sea, sin trabarse, pues. A ver, al viajar, ¿qué prefieren? ¿Ciudad o naturaleza? Naturaleza. ¿Tren, avión o coche? Avión. Tren. ¿A dónde regresarían más de una vez? Islandia. También, sí. ¿Qué país tiene la mejor comida del mundo? México. ¿Cuál tiene la peor? UK. ¿Alemania? Se tardaron, se tardaron en esa. ¿A dónde volverías a ir? Islandia. Ahí siento que estás esperando a que ella conteste para ir. Islandia, Tailandia. ¿Hotel, hostal o Airbnb? Airbnb. ¿Planear todo el viaje o espontáneo y a ver qué sale? Espontáneo. El dinero no fue, si el dinero no fuera un problema, ¿a dónde viajarían? Bueno, ¿a dónde vivirías? ¿A dónde viviríamos? Singapur. ¿Y a dónde viajarías? A la vuelta al mundo. ¿Tú te quedaste en la de dónde vivirías? ¿A dónde vivirías? Si no. Si tuviera muchísimo dinero. Ajá, si el dinero no fuera problema. Si el dinero no fuera problema. Si dijeras, no me importa el dinero también. No tengo idea. Islandia, pero es que hace mucho frío. Bueno, con mucho dinero ya compras ahí para poner mucha calefacción sin sol artificial. Realmente, si no es problema, nos iríamos a México. Yo creo. ¿No? Claro. Claro, pero bueno, como siempre yo he dicho, cuando a mí me preguntan, oye, ¿qué tan difícil es vivir en Alemania? Yo digo, a ver, que si el alemán está difícil, sí. Que el clima tal vez no es el mejor, pues no, porque en México tenemos un buen clima. Que la comida no es la mejor, no, porque en México tenemos un buen clima. Y me decían, bueno, ¿y por qué no vives en México? Y yo decía, y yo digo, y sostengo, que al final la seguridad no se paga. Entonces, yo aquí me siento súper segura. Y me encanta México, me encanta. Pero, si volviéramos, no sé qué tanto, y me sentiría yo segura regresando. ¿En Holbox? En Holbox, tal vez en Holbox. Sí, pero eso es cierto, eso es cierto. El salir y saber que nada grave puede pasar, y es algo que no puedes comprar, porque aunque tengas todo el dinero del mundo en México, no lo puedes comprar. Te puedes pagar una escolta de seguridad, pero no es lo mismo de que poder salir aquí a las 3 de la mañana sin que nada te pase. Claro, y siendo mujer creo que es súper importante, o sea, creo que en mi vida, yo cuando vine la primera vez a Europa hice como un eurotrip, y todo el mundo, te vas a ir sola, te vas a ir sola, y yo, pues sí, eso fue en el 2018, creo. 17. 18, 17, 18. Ah, 18. 18. Y cuando regresé dije, es que fui a todos lados, o sea, a todos lados me refiero a España, a Francia, a Bruselas, a Bélgica, a Ámsterdam, o sea, fui a todos lados y nunca me sentí insegura, fui a Londres, o sea, pero nunca me sentí así como que súper insegura, cosa que en México pues vas caminando siendo mujer y todo el mundo te dice de cosas, o sea, que no falta quien te mire raro, y estando aquí yo decía, ay, qué paz, y estando obviamente aquí, que he salido alguna vez yo sola a tomarme unas cervezas, que alguna vez salimos y me dijo, 2 de la mañana, y yo, bueno, ¿y cómo nos vamos? Y me dice, en el UBAN, y yo, ¿en el metro? ¿Cómo? Pero son las 2 de la mañana. Y me dice, ¿y qué tiene? Y yo, no, 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 qué peligro. Me dice, no es México. Y yo, bueno. Y entonces que yo me regresaba a mi casa sola en metro a las 2 de la mañana y digo, ay, qué paz, qué paz. Y como dices, pues eso no se puede comprar. Claro. Entonces es un país que recomendamos mucho y que si le tenemos ahí como igual alguna vez una posibilidad es Singapur. Sí, sí, Singapur, muy bien. Y hablan inglés. Sí. Wow. Yo sé muy poco de Singapur. Bueno, sé de que tienen, no es democracia o sí es democracia. Es como una pseudo-democracia, ¿no? Yo creo que sí. Es como una democracia con una autoridad bien fuerte. Ajá. En la que te meten a la cárcel si tienes, o hay hasta pena de muerte, creo. Si tienes drogas, creo. No sé mucho. Está bastante jugado. Y si tiras un, no te dejan traer chicle y si tiras un chicle a la calle, también es cárcel. Ajá, sí, sí. Y se deshicieron de la corrupción con pena de muerte y cosas por el estilo. Allá le llamaron la atención por beber en el metro. No puedes comer en el metro, pero claro, yo como que no me di cuenta y yo traía una bolsita con un smoothie y bebo y me regañan. Y dice, ¿de dónde eres? Y yo, México, no me lleve. Pero no, es que no, no se puede, no, no, nada más ciérralo y no se puede beber. Pero sí como muy, o sea, nosotros que nos gusta mucho el orden, vimos que la ciudad era súper organizada. O sea, era como. En Alemania, recobra otra vez el orden, por favor. Por favor. Porque esa fama tiene Alemania, pero en realidad no lo hay. Sí, sí, fama. Pues nos ha dado un placer tenerlos acá, donde los puede seguir, donde los puede encontrar la gente. Hora de viajero en YouTube y en Instagram. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias. Por invitarnos. Alex, Otter, geteñan. Un ¿guuten Tag? Un ¿guuten Tag? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. ¡Gracias!